¡Suscríbete al canal! Ya empezamos a tener ambiente seco aquí en Barcelona Con lo cual, ¡ay! Bienvenido sea, por favor Que hemos pasado de un 85% de humedad A un 47% A mí me va a provocar hasta un orgasmo Pero bueno, a lo que vamos Mirad, fijaros qué pelo tengo Súper brillante, bonito Bueno, no me chuleo más porque no puedo A ver si consigo no mirarme a la pantalla Y mirar a vosotros directamente Porque luego esta grabación me sale como la punta de las narices Bueno, es que la cámara en sí graba como quiere ¿Cuál es mi secreto? ¿Por qué se mantienen estos brices así tan rubios Tan brillantes, tan bonitos Que además con esta movilidad Esta ondulación Es que bueno Mirad Yo no soy una persona que compre potis Además, si ya lo sabéis Yo lo he dicho mil veces Pero claro, hay un producto que a mí me chifla Que es la espuma Pero esta espuma en concreto Esperad que tengo aquí amontonado y no quiero cortar Esta espuma en concreto Ya lo he anunciado un montón de veces Que es de Saler Es la Curve Mousse Bueno, este bote que tiene como 276 gramos Esto es que dura muchísimo Pero cuando os digo muchísimo Es muchísimo Es decir, esto Voy a ver si voy a echar en una mano un poquito Es una mousse Como bien dicho Una mousse Esto con una nuez Una nuez Del tamaño de una nuez Te lo echas por todo el pelo Por todo Y hay una cosa Los pelos ondulados No se pueden peinar con cepillo Cuando están secos Pero cuando están mojados Viene genial Darte un masajito Con un cepillo de cerdas Que vaya genial Hacia abajo Porque te activa la circulación Además Hace que Esos pelos Para que no se corte el pelo Un buen cepillo Y oye El pelo rizado Si está mojado Lo puedes hacer Así que yo Mirad Que rizo queda Con la dichosa espuma Bueno Pues se me terminó Así que ¿Qué hice? Pues Fijaos que el colmo Es que se fabrica en Barcelona Y no se encuentra en Casinio Porque esto es de profesional Así que me cogí La espuma Y miré por internet Que valía Joder No bajaba de 12 euros Pero fui a dar Con un proveedor Que la tenía En 8,50 8,50 Esto a mi me dura Más de medio año Pero además Le compré 7 Digo Madre mía Si esto es una cosa Que encima Como la dejen de hacer Porque Necesitaría Para leer Las gafas Pero Es una espuma Que además Es protectora Vamos a ver Proporciona definición Y fijación óptima En el rizo Usar en el cabello Húmedo En el recipiente Tal, 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 tal Etc, etc, etc Pero es que aparte Es un protector Del calor Cuando Porque yo Normalmente me dejo Mi pelo rizado Me lo seco con el difusor Etc, etc, etc Y luego lo que hago Es que Siempre me lo suelo marcar Un poco por aquí Pues con las planchas Para que me quede Un poco más así Ah, pero también Me encanta Que tampoco la encuentro La spray lac Pero esta La de color rojo O sea Esta combinación Perfecta Para los ondulados ¿Por qué? Porque os lo voy a demostrar Y veréis Y tiene un olor No huele a nada Que son lo mejor de las lacas Que no huelan a nada Ni a peluquería Ni nada Pero ya os digo Que no se encuentra En casi ningún sitio Bueno Pues por ejemplo Vamos a ver Que yo ya tengo De esta mañana Pero veis Que el movimiento No es acartonado Pues ahora me voy a poner Ya tengo aquí un espejo Aquí delante Me la voy a poner Para que veáis El efecto De cuando tú te pones La laca A una distancia ¿Vale? Esta forma de poner Que le quieres dar La forma que te dé la gana La dejas secar ¿Veis? Ah Leo una total Por detrás La dejas secar Pero no te queda cartón Y sobre todo Cuando te lavas la cabeza No quedan aquellos residuos Plasticosos Esto es una maravilla El bote Normalmente vale 15 euros Así que el chico Me dejó en 11 Me compré 4 de estos Y me parece que unos 8 O una cosa así de esto ¿Por qué? Porque esto Es importante Pero a mí lo que más importante Me venía Era esto La Cure Mousse Una cosa Hay también para alisar Y tiene otro nombre Es de la línea roja Es de Saler Buscar Saler Si os apetece Pero mirad muchísimo Porque en la web Hay unos pitorreos de precios Que te puedes morir Lo que pasa es que Yo he tenido la suerte De que he encontrado De un chico aquí En Barcelona Que además Me la ha traído En mi domicilio Directamente Él con su coche Tiene peluquería Ay Dios mío Que bien estoy Mi collar de azabache Esto de poder lucir Seca sequita Es una maravilla Porque estaba de humedad De estar todo el día mojada Bueno Y hoy llevo un maquillaje Súper suave Pero mirad que pelo Ay que rizos Esperad que me doy la vuelta Por detrás Para que se me vea Uy Para que luego Algunos de mis De mis ¿Veis el movimiento? Con la laca Es que es como Si no te pusieras nada Es una maravilla No me digáis Estoy contenta Si es que estoy para ahí Me de juerga Tendré que cantar Aquella canción Me pasaría de juerga Toda la noche Sin descansar En el niño Y a la guitarra Con la chavala Cerca del mar Bueno pues ahora me toca La jornada laboral Y comerla Pero yo como quería Dedicaros a vosotras Que hace mucho tiempo Que no subo un vídeo Encima me han Me han clausurado Bueno dijéramos Que acá El canal de Se se llama Selene Pues lo tengo Pues con Si Me han denunciado un vídeo Son malos Malísimos Me gustaría saber Quien es el cabronazo Que hace eso Pero me da igual Porque a mi Con el canal Quien más disfruto Es con este canal De mujeres Chicas Mirad Mirad Que blusa Toda de colorines Me he puesto Esta así Este gran Bueno ya se empieza A poner amarilla Nada La dejo Bye 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 Gracias.